Kilowatt, tú venías sin que yo te llame, desde Coma City, desde Quilca, el Ministerio o el Averno, Neoplástica. Venías y tú me cantabas y yo te decía. Luego con el lonche ponías cassettes en todos los equipos de la casa. Tu educada amistad como el antiguo Rima, cultura de gran unidad o de la calle. Palabras perfectas como tus patillas de tiros. Si no te gusta puedes irte, pero no me jodas. No, es parte de tu estupidez, de la cual tengo vacanzada todo el día. Todo el día he tenido que soportar estupideces, imbecilidades y cojudeces. Y no vengo aquí a leer, a seguir escuchando cojudos. Si no te gusta, támate los oídos o deca de la puta que te parió. ¡Bravo! No sabía que a mí no me dejó contigo. No sabía. Recién me de cuenta. Que yo te tengo huevón de mierda. Oye, imbécil, si no quieres que te bajes y te voltees la cara, más vale que te calles. ¿Para qué saludas cuando llegas? Me quedaste de mierda. Espero que sea parte del cuento. ¡Cállate, concha de tu madre! No voy a seguir leyendo a mi tazete, imbécil, me siga faltando el respeto. ¡Lárgate de acá! ¡Lárgate de acá! ¿Qué se cree? ¿Que porque soy mujer y porque soy pobreza soy una estúpida como tú? ¡Faciu! ¡Faciu! El futuro de mierda que te va a precedir, ¿qué quieres que te lea? La puta que te parió, ¿qué quieres que te lea? La miseria que hemos pasado, ¿qué quieres que te lea? Los gusanos que vienen acá a escuchar, los snops de mierda que no saben dónde están parados y quieren ponerle la pata encima de uno, ¿qué quieres que te lea? ¿Que te sirva de entretenimiento? ¿Tienes tu acaso cerebro para comprender algo? ¿Te vas a hacer la vida como un imbécil, rastreándote y vienes a pedirme que te lea, que te lea a qué? Bueno, yo no pedí nada. ¿Hay que sacarlo a dónde? Sí, yo también. Bueno, me voy. ¿De vas o hay que sacarlo a dónde? No, no hay que ir a cada vez. Así como agarra los vídeos. Cuánto, cuánto, cuánto. ¿Te sacamos a dónde? ¿Qué? 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 ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Discúlpate! ¡Fuera mierda! Cuando te vayas, déjame ir, así todos iremos juntos a cantar por las calles estrechas y largas de Quilca Luz, nuestras lateadas sin hablar, sin mirar, por las provincias, azucenas y algunas veladoras, acercándonos al entendimiento, y lo ha sido buena nuestra historia, la próxima vida será mejor, aún estoy aprendiendo, gracias, vete a la concha de tu madre. Ya, ya, eso, bien, bien, podo, se inició el podo acá, en el concierto de Quilaca a la Roca, este es un podo existencial. Bien. Se solucionó, creo, el asunto, las masas expulsaron al indeseable, las masas hacen la historia, y la rebelión se justifica.